No han llegado ni a los seis meses de gestión y la bancada acciopopulista que encabeza el alcalde Teddy del Águila Gronet ha comenzado a resquebrajarse. Este resquebrajamiento acciopopulista en la gestión del arquitecto sería por las divergencias y desatenciones que existirían entre el alcalde Teddy del Águila y los regidores Luis Ramírez Flores, Blanca Díaz Vela y Luis Villacorta Salas, quienes han mostrado su desacuerdo por la forma como se han estado dando los procesos de contratación de un asesor legal externo para el municipio de Tarapoto y por la forma como se estarían elaborando los expedientes de obra. En principio es una pena que esto ocurra, dado que nos perdemos la gran oportunidad de hacer un gran trabajo en equipo. Es una fisura en las relaciones, producto justamente de un pedido. La regidora Blanca en algún momento en sesión del consejo sugiere al alcalde no contratar con Luis Felipe Moreno. Y a partir de ello se genera la incomodidad tanto en el alcalde como en el primer regidor. Esto conlleva a una situación de incomodidad y de alejamiento aún más de parte de ellos, cosa que lamentamos porque lo único que creo que llevaba el pedido era una preocupación, dado las denuncias que ellos tienen. Sienten que estamos entorpeciendo este proceso de contratación con este asesor legal externo, pero a la vez también con su grupo familiar. Entiéndase que Alcide Morey Riva, por ejemplo, es ingeniero civil y por eso en el último documento que estamos solicitando ya al consejo, solicitamos justamente quienes están elaborando los expedientes de obra en la municipalidad. Sabemos que Martín Morey es proveedor de muchos tipos de productos y también lo fue en la universidad. Sabemos de los vínculos también con otras instituciones. Y justamente en razón de las denuncias existentes por la participación de ellos dos también entendemos que existe ya toda una modalidad, un modus operandi, ¿no? Que en su momento lo advertimos al alcalde y le dijimos que incluso íbamos a documentarlo tal cual, le hizo llegar la regidora Blanca a través de un mensaje de texto, los reportes del Ministerio Público respecto a las denuncias. Pero lastimosamente la única respuesta que tenemos es su alejamiento y su indiferencia. Esta semana estuvo marcada por un claro distanciamiento entre quienes en un momento se mostraban como una bancada sólida. Sin embargo, los problemas comenzaron desde que se dieron a conocer hechos que para algunos regidores de bancada no estaban del todo claro. Eso motivó que en los próximos días se generara un distanciamiento que incluso se evidencia aún más con lo señalado por el regidor Luis Ramírez, quien claramente deja entrever que se pretendería desde la cabeza municipal dar un golpe en contra de la regidora Blanca Díaz Vela. Problema que se pone en manifiesto aún más cuando Blanca Díaz Vela a través de una publicación en su cuenta de Facebook señalaba que se estaría buscando su vacancia. Conozco del POS porque permanentemente nosotros nos comunicamos, siempre estamos cruzando información y cuando ella me lo manifestó realmente me sentí muy preocupado. Inmediatamente le pregunté de dónde venía y me dijo que alguien al interior de la municipalidad, un informante, que obviamente no lo vamos a revelar, le llamó y le comentó que se está armando un expediente de vacancia para ella. Lo cual, si digo, sería lamentable, por parte de las personas de un poder oculto que no sabemos de quién viene, pero sí lo imaginamos, sería lamentable que esto llegue siquiera a proponerse a un consejo municipal. Eso sí dejaría en evidencia los grandes apetitos que tienen algunos y que se sienten frustrados cuando la regidora lo fiscaliza. ¿Por qué considera el señor Luis Ramírez de que su persona y la del alcalde quieren a rajatabla tomar los servicios de quienes ellos consideran son cuestionados como proveedores? Bueno, no tengo la menor idea. Quizás yo soy de Tarapoto, conozco al CIDES desde que era practicante de un amigo de la construcción. Conozco también a Martín desde que repartía agua en la universidad cuando yo trabajaba, ¿no? No dejaba agua ahí. Y así como ellos, conozco a muchos empresas y conozco a más de la mitad de Tarapoto, ¿no? Porque yo soy de acá y me relaciono con todos. Felipe es mi abogado personal. ¿Usted no lo niega? No, no lo niego. No tengo por qué negarla. Además, Henry Maldonado Flores señala que existiría una especie de paranoia en los regidores, que para su entender, ellos mismos se auto excluyeron de la bancada. Bueno, ¿no? Ellos son, si bien es cierto, son del partido, no son libres de pensar como ellos, ellos, ellos tienen su manera de pensar, ¿no? Y eso es, eso es, este, válido. ¿Qué les pone a ellos para salir a señalar lo que dicen? No sé, estoy un poco preocupado, ¿no? Por el tema, ¿no? Creo que el otro día Luchito salió a decir que peligra su vida, Blanquita salió a decir de que la quieren vacar. Yo creo que están viendo muchos fantasmas, de repente, ¿no? De repente han hecho muchas películas de acción, ¿no? Hasta me han dicho, este, Vladimir, creo, me dijeron el otro día. Y, bueno, la verdad, yo no tengo mucho tiempo, en el tiempo que dedico a la municipalidad, estoy ahí. Luego, todo el tiempo dedico a mis negocios, porque yo vivo de eso. Sobre esto, la regidora Blanca Díaz Vela ha sido más cauta. Ella deja entrever casi lo mismo que su par Luis Ramírez. No obstante, señala estar a la espera de una nueva sesión de consejo, que debe realizarse el próximo 14 de junio, donde corren voces que la regidora estaría dando cuenta de quiénes son los responsables, que estarían detrás de su supuesta intención de vacancia. ¿Por qué querrían vacarla a usted, señora Blanca? Por chocar con muchos intereses. ¿Qué intereses hay en la municipalidad? Eso justamente les vamos a decir, ya recupilando la información que estamos apuntando, ¿no? ¿Usted está segura haber identificado a estas personas que estarían detrás de todo esto? ¿Estamos en eso? ¿Podríamos dar más detalles? No, no, por ahora, hasta ahora, eso es lo que les puedo decir. Gracias, más bien, ya. La respuesta más esperada era la que tenía que dar el alcalde, Teddy del Águila. Por sus funciones como burgo maestre, fue un poco complicada obtener sus respuestas, pero nuestra perseverancia tuvo resultado. Cuando lo ubicamos en la conferencia de prensa, que dio el primer ministro, Salvador del Solar, al ocaso de la misma, lo abordamos y se manifestó respecto a lo señalado por el regidor Luis Ramírez. ¿Qué podría decir al respecto? No, no tengo nada con ellos. O sea, eso es una especulación que no tiene ningún fundamento de nada. No es mi asesor. Somos amigos. Como tengo bastantes amigos, no hay absolutamente nada. Favorecimiento de ningún tipo. Yo estoy muy abocado en fortalecer la gestión. Todos mis frentes están abiertos. La disposición está para poder conducir con éxito la gestión. La invitación para que continuemos los regidores aburridos a trabajar porque la población está realmente harto. La gente quiere que trabajemos. También están llamados para poder hacer votos en este caso. ¿Existe esa bronca interna, señor alcalde? No, en absoluto. Cada uno tiene parecernos totalmente particulares. Son naturales. Las circunstancias ya en el consejo que viene al 14 seguramente lo pondrán en debate y con la altura correspondiente para resolver. Porque la población realmente quiere, quiere, quiere resoluciones, quiere, quiere, digamos, este tipo sanitario, quiere el apoyo a... Sin embargo, sin embargo, se está diciendo desde su misma bancada que usted estaría promoviendo la vacancia de la requidora Blanca, digas. No, de las alucinaciones que no se reformen. Yo la estimo con toda Blanca. Sería la imagen de la antidemocrática, esas cosas. No, no, no va conmigo. Yo trabajo en el futuro y la no puedo decir. Quienes también se manifestaron al respecto fueron dirigentes acciopopulistas. Para Juan Ríos Pérez, exsecretario regional de Acción Popular, quienes llevan la membresía de este partido político en la municipalidad, deberían estar cohesionados en el marco de los principios de la administración pública a fin de hacer cumplir el plan de gobierno. Si en este momento ya encontramos de que parte de los regidores no están, están divergiendo con el, con el, con la gestión del alcalde y hay denuncias de que se está queriendo desarrollar acciones que van ahí en contra de la imagen de ese gobierno y como efecto multiplicador va a ser negativo para la sociedad, entonces nos debe preocupar, no solamente a los acciopopulistas, sino a la sociedad en su conjunto, que tenemos que poner nuestros faros apuntando a esta gestión para hacer el seguimiento y el monitoreo de sus acciones. Para mí es un problema de, entre regidor y, y alcalde me imagino y de repente el primer regidor, no, pero eso deben de conversar internamente, no, y. ¿Esto no afecta al partido Acción Popular, estos líos que hay entre sus colegionarios? Bueno, una parte quizás no mucho, no, pero en realidad el que afecta pues es el partido, al partido, no, este tipo de actitudes que puede haber dentro del municipio, porque bien sabemos que la gestión pues es, eh, eh, gracias a la Acción Popular, no. Sin embargo, cabe señalar que tratar este tema de manera interna es casi imposible, pues los regidores han sido los primeros en manifestarse a través de sus cuentas de Facebook sobre presuntas amenazas y hasta intentos de vacancias, lo que haría imposible la sugerencia del presidente del Comité Político Transitorio de Acción Popular. Estamos acostumbrados a sobrevalorar, a poner en las facturas cantidades que no corresponden al precio de mercado y eso viene de la calidad del proveedor. Un proveedor inmoral naturalmente se va a prestar para no poner el precio de mercado. ¿Con eso usted le estaría dando razón, en todo caso, a las observaciones o a lo manifestado por la regidora Blanca y el regidor Luis Ramírez? Indudablemente si lo están haciendo, lo están haciendo porque deben tener evidencias. Si ellos están en la gestión y ven eso y no están de acuerdo, están porque, como le digo, tenemos que batallar en cualquier frente que nos encontremos porque recuperemos el camino de la formalidad. Además, para Juan Ríos Pérez, el alcalde y algunos regidores no están haciendo vida política activa. Se habrían desentendido del partido político que los llevó a gobernar el municipio de Tarapoto. Bueno, estos señores han tenido actividad partidaria solamente en la parte electoral. Mientras la dirigencia de Acción Popular 2015-2017 ha trabajado para que se den los procesos y sistemas en forma participativa, ellos han utilizado solamente ese espacio. Eso del partido es la fortaleza que me mueve políticamente y es la que vamos a estar siempre permanente. Yo represento al partido y alguna voz disrepante simplemente lo pueden manifestar o en el interno o del estilo personalmente. No hay absolutamente nada. Estamos convencidos de que ahora somos la primera fuerza política. A mí el arquitecto me llamó como invitado. Yo compartí mucho con las personas de Acción Popular, se puede decir, los antiguos en la campaña anterior y conoció a ellos. Lamentablemente creo que hay un padrón antiguo de no sé qué año, no ha sido actualizado. Y en esta última invitación del arquitecto Teddy, yo pagué mi derecho, llené mi ficha, pero la verdad no sé si he sido ingresado en el padrón, pero sí, de hecho soy un invitado, pero me siento identificado con ellos. Este resquebrajamiento podría terminar por derrumbar el muro político interno de Acción Popular en la Municipalidad Provincial de San Martín, dejando incluso sin mayoría a la bancada de Teddy del Águila. Ahora esperaremos este 14 de junio para conocer el desenlace de este pleito interno. Gracias. Gracias.